Fuerza Aérea y Armada Boliviana de la promoción 2014, acto que se lleva a cabo en los nuevos predios del patio de honor de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, en la ciudad histórica y cultural de Tarata, del departamento de Cochabamba. Escucharemos a continuación las palabras del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y capitán general de las Fuerzas Armadas, hermano Evo Morales Aima. Hermano Rubén Saavedra, ministro de Defensa, hermano gobernador interino del departamento de Cochabamba, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, comandantes de las distintas Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, a los comandantes de los institutos de formación de sargentos de las Fuerzas Armadas, coroneles, a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, invitados especiales, a familiares de los flamantes sargentos, hombres y mujeres que agresan hoy día, y a todos los movimientos sociales, a autoridades que acompañan este acto. Presenciar el egreso de nuevos sargentos o de cualquier institución, siempre es una enorme alegría para el gobierno nacional, en particular para mí, porque son nuevos profesionales, se incorporan para prestar servicio a la patria. Y especialmente cuando se trata de militares, sean sargentos o subtenientes, es fuente de inspiración para servir mejor al pueblo boliviano. Y ver tantos sargentos del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Armada Boliviana, de la Fuerza Aérea Boliviana, es una alegría, porque estoy convencido que se han formado, como militares, han decidido ser militares para prestar un servicio a la patria. Estoy convencido que se han formado para ser militares, porque como militar, primero la patria, primero es el pueblo boliviano, y si tienen esa formación, pues bienvenido a como seguir aportando para el desarrollo del pueblo boliviano. Agradecer a toda su familia, desde la infancia les ha cuidado hombres y mujeres sanos, ahora la institución como las Fuerzas Armadas les profesionaliza como militares, desde los sargentos para ese servicio que es servicio a la patria. pero también es importante hacer algunas reflexiones, en este tiempo de cambio, hay cambio de verdad, es importante redoblar esfuerzos para como nuestro pueblo, como nuestra querida Bolivia, sigue cambiando a la mirada del mundo bajo la reflexión de los distintos movimientos sociales. alentador, animador, los resultados que tenemos hasta ahora, y que tan importante había sido tener estabilidad económica para tener una estabilidad social, la estabilidad social ayudó a que tengamos una estabilidad económica. Se comenta bastante que la rebaja del precio del petróleo afectaría a Bolivia. Puede influir, pero no va a destrozar nuestra economía nacional, porque gracias en estos últimos tiempos tenemos reservas internacionales, tenemos un colchón financiero para soportar cualquier amenaza externa, la crisis del capitalismo, la crisis en temas financieros, o la crisis climática o energética. estamos para enfrentarlas usando nuestras reservas de esta manera de garantizar el crecimiento económico. Por eso necesitamos nuevos hombres y mujeres que estén al servicio de la patria participando activamente, no solamente con temas sociales, con proyectos sociales hacia el pueblo boliviano, sino también aportar al desarrollo económico de nuestra querida Bolivia. La tarea principal, quiero decir a los soldados de la patria, sargentos egresados, las 24 horas pensar cómo vamos a prestar un servicio al pueblo boliviano, primero, segundo, cómo vamos a defender la patria, y una educación, una formación permanente. entonces, el estudio no termina acá, el estudio sigue hasta la formación física, y lamento mucho decir, algunas instituciones de derechos humanos perjudican la formación física de otros soldados de la patria. Es importante el respeto a los derechos humanos, pero que los perjudiquen no comparto. Y recuerdo perfectamente cuando era adolescente, en los Juegos o las Olimpiadas de Sudamericanas, Iberoamericanas, Bolivarianas, los cadetes de las Fuerzas Armadas eran medalleros. Y me reclamo permanente a nuestros comandantes. Ahora que nos estamos equipándonos de centros de alto rendimiento con base en las Fuerzas Armadas, ahora que tenemos gimnasias, seguimos equipando y vamos a ir equipando. Quisiera, mi gran sueño, otra vez, alumnos de los institutos de sargentos o cadetes de los colegios militares, academias militares, quisiera ver cadetes que estén garantizando medallas oficiales o sargentos para representarnos en eventos internacionales deportivos. No veo de chico, de adolescente, escuchaba y era muy comentado. ¿Y por qué ahora no tenemos militares que nos representan en los Juegos Estudiantiles o, perdón, de Juegos Bolivarianos o de Sur? porque me informan algún oficial exige preparación física y algunos se quejan de los derechos humanos y los derechos humanos no permiten que se formen físicamente a nuestros cadetes a nuestros alumnos o a los oficiales y por eso y muchas razones siento que las instituciones de los derechos humanos perjudican la formación física de los soldados de la patria la educación es tan importante la formación física es mucho más importante la formación física es como tener un hospital porque deporte es salud deporte también es disciplina y deporte a veces es integración de todo el pueblo boliviano quisiéramos militares hombres y mujeres que nos representan dignamente en eventos deportivos internacionales será una responsabilidad mucho dependerá también de quienes tienen mucho interés de hacer algo en tema deportivo por nuestra querida Bolivia por ahora soldados desear mucho éxito es su esfuerzo es su compromiso su sacrificio para ser militar lleven en alto su uniforme sea el ejército o la fuerza aérea boliviana como también la armada boliviana prepárense tengan una conciencia social una capacidad profesional que mejor una formación intelectual para prestar servicio al pueblo boliviano porque hablar del militar es defender la patria y servir al pueblo son nuevos principios de nuestras fuerzas armadas ahora las fuerzas armadas al lado de su pueblo y no al servicio como antes del imperio norteamericano ahora no hay instrucciones de doctrinas que llegan fuera de Bolivia aquí ahora hacemos nuestras doctrinas y que nuestros militares nuevos militares hombres y mujeres estén preparados para prestar mejor servicio al pueblo boliviano pero también defender la patria defender la dignidad y sobre todo defender la soberanía del pueblo boliviano a ustedes sargentos egresados y a toda su familia sus papás mamás abuelos hermanos a todos muchas felicidades y mucha suerte muchas gracias aplausos 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 Gracias.